Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Hoy os voy a mostrar los mejores accesorios para Ace y Melusi Para el AK-12 tenemos esta configuración que viene perfecta Para la escopeta, justo esta de aquí Y para la pistola, esto de aquí, lo típico de todas las pistolas Eso no cambia, ¿por qué? Porque todas se disparan igual Dispositivos, tanto claymores como cargas Siempre, en mi caso, dependiendo de donde vayamos a atacar, uno u otro Pero en este caso, por defecto, la claymores Y vayamos con Melusi Tenemos la BP-5, que literalmente es un arma que apenas tiene reto acceso Así que si le queréis meter un cañón ampliado, está más que perfecto Tenemos la Super 90, una escopeta que a corta distancia es una locura Y por último, la RG-15, como todas las pistolas, no cambia Y aquí tenéis dispositivos, siempre fan de gran impacto Amigos, espero que os haya gustado muchísimo Por supuesto, like arriba a cambio de esta poca duración de las guías Y por supuesto, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Adiós